¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias! O sea, por la humildad que me caracterizaba, como que no sé si aceptar este premio, porque... O sea, que soy grandiosa y espectacular. Sí, es verdad. Pero la mejor, como que la mejor, como, no sé. Reciente conozco y sé que eres la mejor persona que he visto en mi vida. Si soy buena en el ajedrez, es gracias a ti. ¡Ay, gracias! Todos los días yo le agradezco al cielo por ser mi mejor amiga. Si no fuese por ti, yo nunca hubiese salido del clóset. Es cierto. Y si no fuese por ti, yo no hubiera tenido un grupo de amigos. Gracias a tu personalidad y a tu desenvolvimiento, es que yo decidí trabajar en televisión. Gracias. Yo... Yo soy del Cusco y no te conozco, pero seguro lo es bacán. ¡Soy súper bacán! ¡Soy súper bacán! ¡Ay, lo es súper bacán! ¡Soy súper bacán! ¡Soy súper bacán! ¡Soy súper bacán! ¿Te das cuenta? O sea, si no fuera por mí, nadie en el barrio sería exitoso, man. ¿Ya? Tenemos que impedir que Genoveva cierre el salón a como dé lugar. O sea, la vida de todo el mundo depende de ello, Lucía. ¡Veronica! ¿Qué? ¡Lárgate! ¡Lárgate, lárgate! ¡No, si eres urgente! ¡No, qué urgente! ¡Me estoy bañando! ¡Chao, chao, chao! ¡Qué pena, ¿no? ¿Ahora dónde me voy a pintar el pelo? Vamos a tener que ir al salón que está a cinco cuadras. ¡Ay, chicas! Perdón, 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 perdón. Estoy tarde, ¿no? ¿Qué... qué pasará? Querida clientela, el salón ha cerrado sus puertas. Pero no lloren ni teman. Pronto se inaugurará el museo dedicado a la estrella internacional Genoveva de la Cubila. ¡No! ¡No! ¡Por favor, Genoveva! ¡Genoveva! ¡Por favor, te lo ruego! ¡No cierres el salón! ¡No cierres el salón! ¡Por favor, te lo ruego! ¡Te lo ruego! ¡Te lo ruego! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, Genoveva! ¡Te lo ruego! Este salón es lo único que tengo y no me quiero quedar en la calle, maño. ¡Te doy un beso! ¡Te doy otro beso! ¡El anillo! ¡Por favor, por favor, por favor! ¿Qué diría mi madrina si supiera que me estás arruinando la vida? Ah... ¿Eso funcionó? Tal vez. No, es que este lugar no es lo mismo, Sinchela. No, pero podría serlo. Vas a ver que yo puedo regresarle la gloria a este lugar. Sé que no he sido la mejor empleada, ¿ya? Pero te juro que puedo mejorar. ¿Dijiste lo que acabas de decir? ¡Te lo juro! Por favor, no hagas que tenga que pedir caridad en la calle, please. Ay, es que... es que no sé. Tendría que ver. ¡Por favor, te lo ruego! ¡Te lo ruego! ¡Por favor, Genoveva! ¡Por favor, Genoveva! ¡Por favor, Genoveva! ¡Mucho amor! ¡Pero! ¡Ya! ¡Jota! ¡Jota! Sí, a ver, pero tú también, vete para acá. Antes de que arruinen mi futuro, quisiera que lean muy detenidamente este papel. Ay, Jota, ¿qué es? Eso es lo que va a realzar al salón y llevarlo al éxito. Lunes, manicure dos por uno y martes secado gratis. Ay, pero ¿cómo se supone que vamos a tener ganancias si tú regalas tu trabajo y mi material? ¿O qué tú crees? ¿Que el esmalte y los brillos me vienen de gratis? Es para fidelizar con los clientes, pues, Geni. Además, yo voy a invertir de mi propio dinero. Ay, por favor, Valeria. Verónica. Sí, por eso, Valeria. Además, tú no tienes ni un sol que te alumbre. Si no, no estarías pidiendo este trabajo. Bueno, ahí, Genoveva tiene un punto, ¿ah? Yo voy a invertir lo que gané en el torneo de ajedrez. ¿Cuál es ajedrez? Aparentemente tengo un talento innato, pero lamentablemente como que ese mundo no es compatible con mi idea de esa mañana. Ay, yo en la jugada maestra interpreté a un ajedrecista. ¿Ya ves? Mira cuántas cosas tenemos en común, Geni. No dejemos que los errores del pasado nos separen. Más bien, hay que construir un nuevo futuro, pero juntos. No sé quién ha visto más telenovelas acá. No, yo te loco. Voy a invertir todo lo que gané en capacitarme para llevar este negocio al éxito. Ay, bueno, está bien, te voy a dar unos meses, ¿eh? Pero agradece que no vivo de este local. Ah, felizmente. No, y además ahora que voy a estar en el programa y voy a ser la protagonista del programa más famoso de la televisión nacional. Bueno, pero es televisión por cable. Llega a Lima y a mitad callado, ¿no? J, concéntrate, yo, 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 yo. Bueno, pero ella puede administrar el salón, es mi mejor amiga y es la hijada de tu mejor amiga, ¿no? Entonces... Bueno, está bien, pero tienes que reportar ganancias. Si no, adiós. No, te lo juro, te lo juro. ¿Por qué no nos tomamos una selfie como así para el recuerdo mañana? Ay, bueno, está bien, pero me la pasas para mis redes. Siempre es bueno hacer labor social. No, no, no. Ya, de verdad, estoy acá. Música ¡Gracias por ver!